Carlos Manrique, que los más jóvenes no lo conocen, pero hay gente que lo recuerda y no necesariamente con aprecio, con afecto. Don Carlos Manrique, ¿cuántos años tiene usted? 81, señor Lucas. ¿Y sigue en acción? Lo veo con sus lapiceros ahí. Sí, tenemos actividades empresariales y en objetivas, siguiendo normas que me dio mi madre y un gran profesor, don Jorge Castro Harrison, que en paz descanse, que nos dijo a sus alumnos, ustedes tienen que seguir laburando por nuestro país hasta la muerte. Ahora, ¿usted cuántos años estuvo preso en total? Diez. Diez años en la cárcel. ¿Y cuánto pagó usted de reparación? Se me puso una reparación injusta. Usted debe conocer eso porque usted también es contemporáneo de esas luchas. Y de esa reparación he pagado a cuenta lo que he podido, pero yo estoy seguro que con esa reparación injusta, cuyo juez que me puso esa reparación a los meses estuvo también en la cárcel, por otros asuntos, ya... Pero lo que usted hizo era inviable, era una pirámide, yo me acuerdo que yo era reportero, yo era periodista, yo era conductor de la revista dominical, y yo hacía reportajes advirtiendo, esto ha ocurrido en otros países, esto es una pirámide, y usted me organizaba marcha, ¿no?, en contra, diciendo que no era una pirámide, cuando en realidad sí fue, llegó un momento que ustedes colapsaron y ya no podían pagarle a la gente. Disculpe que le contradiga al señor Lúcar. Claro que sí, para eso estamos. Aparte del aprecio que sí tengo por usted, no fue una pirámide y por otro lado, Clae colapsó después que el Estado le causó un pánico financiero. Hasta el momento en que el Estado no interviene, el 29 de abril del 93, no teníamos una sola queja, una sola denuncia por incumplimiento en muchos años. ¿Cuánta gente construyó su casa, hizo estudiar a sus hijos en el Perú y en el exterior, puso negocios con los intereses que pagaba Clae? ¿Cuánto pagaban ustedes intereses? ¿Cómo funcionaba el sistema? Iba variando. A veces pagábamos 10%, a veces pagábamos 20%, a veces pagábamos 5%, de acuerdo al escenario económico y de acuerdo a los negocios que teníamos. Teníamos, como usted recuerda, laboratorio de química, gerenciado por el ingeniero químico Juan Carlos Vélez, que producía, por ejemplo, carmín de cochinilla, que exportábamos a Estados Unidos, cosméticos que le vendíamos a nuestros clientes acá en el Perú. Teníamos industrias textiles que tenían una tienda en Chile. ¿Cuánto dinero llegaron a manejar ustedes en Clae? Se estima que más o menos 300 millones de dólares. Hay una revista muy seria, creo que The Economist, de acá del Perú, que dio esa cifra. Ahora, usted dice, si el Estado no intervenía, nosotros hubiéramos podido seguir pagando esas tasas de interés. Lo habíamos hecho hasta ese momento. Pero ¿cómo interviene el Estado? El Estado está muy bien que intervenga, para eso está, para intervenir en cualquier industria, comercio o negocio. Pero intervienen con tanques. ¿Por qué? ¿Quién puede explicar por qué le ponen tanques a Clae? Nadie puede explicar eso. ¿Qué tiene que ver un tanque con una intervención? Y una intervención ilegal, porque se produjo el 29 de abril del 93, y ese día, miremos el peruano. En el peruano no sale ningún decreto que debía haber salido, autorizando esa intervención. Pero pongamos que fuera legal la superintendencia de esa época, las autoridades de esa época... ¿Cómo se llama el superintendente de esa época, el superintendente de Banca y Seguros? Permítame, señor Lúcar, ser discreto. Se me ha ido el nombre del superintendente. Yo sí lo tengo. Pero no lo quiere nombrar, no quiere acordarse. Porque no quisiera que esto se convierta en un ataque a personas que de repente no pueden contestar en este momento. Lo que quisiera es que se lleve la razón, se deje de lado las pasiones, y se le cubra a los claístas lo que ellos merecen. En este momento, por ejemplo, feliz... Pero se están pagando 500 soles, ¿no? Porque hay gente que puso los ahorros de su vida, su jubilación, hay gente que vendió propiedades para ponerlas en clave por las tasas de interés que usted pagaba, y que luego de la catástrofe hay gente que se ha suicidado. Y una vez hice un reportaje que fue conmovedor en Huaycán a un señor que ponía a la venta su riñón porque no tenía nada, no tenía plata para educar a sus hijos, no tenía plata para curar a uno de sus hijos que estaba enfermo, y pidió de una manera sorpresiva en televisión vender su riñón para poder salvarle de la situación en la que él estaba puesto y de la que lo responsabilizaba usted. Usted tiene toda la razón en que eso fue una catástrofe. ¿Por qué se provoca una catástrofe? ¿Por qué el gobierno de esa época provoca una catástrofe para intervenir una empresa? Sencillamente, si usted era gobierno en ese momento y había un problema dentro del clave, supongamos, usted llama a los directivos, en juicia, hace todo lo necesario, pero ¿para qué provoca tan aparatosa intervención? Y lo peor es esto, se interviene el 29 de abril y a la semana nomás, a pocos días, se devuelve clave. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que todos los argumentos que esgrimió el superintendente de esa época eran falsos. ¿Es verdad que hubo devoluciones discriminatorias? Es decir, que hubo una serie de gente que sí, políticos, militares, que sí recibieron sus fondos, mientras no se hizo lo mismo, que ustedes recibieron una lista de gente a la que sí tenían que devolverle sus fondos. Yo he escuchado eso y he escuchado que mientras yo estaba en la cárcel seguían todavía devolviendo a determinadas personas haciéndole su favor, entre comillas. Porque en realidad todos merecen que se les devuelva. Y en este momento se pueden plantear soluciones, señor Bucar. Esta es una gran tribuna para el país. Ya, pero ¿cómo se puede solucionar? ¿A cuánta gente se le está debiendo en este momento? Bien. ¿Cuánto? En primer lugar, yo felicito a la Junta Liquidadora Actual que ya está comenzando a devolver, aunque sea gotitas. ¿Cuántos años han pasado? Exacto, 20 años. ¿Y qué han hecho las otras juntas? ¿Por qué no han hecho las ventas de los activos de clave, de todos los locales que teníamos en todo el Perú? ¿Y por qué no han comenzado a devolver? Usted tiene toda la razón, señor Bucar. ¿Tantos años han pasado? ¿Y cuántos locales tienen todavía? O sea, porque todavía tienen propiedades. Por supuesto, deben tenerlas. ¿Y a quién le rinde cuenta esta Junta Liquidadora? Eso, yo no sé, porque yo he perdido contacto más de 20 años con los asuntos de clave, pero espiritualmente, por eso estoy acá, cego, hermanado con todos los clientes. Pero ahora vamos a lo concreto. ¿Quién debe cubrir esto? El Estado. Pues si el Estado ha hecho colapsar al clave, el Estado es justo que tenga que... Tenemos, señor Carlos Manrique, llamadas del público en la línea, si usted lo permite. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días, escuchamos, adelante. Díaz. Hola, Nicolás, buenos días. ¿Sabes qué? Pero es una... Mira el reflejo de nuestro país. Ha tenido que pasar, creo que 30 años, para que recién el Estado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Antiseguro, comience a hacer devoluciones tantos años. Dígame usted, ¿por qué? Esa es una burla. Que el Estado, porque el Estado tomó el timón, se apropió de todo, las propiedades, aquí un rinde de cuentas. La gente ya se murió. Y no van a recuperar el dinero. O sea, qué tremendo abuso, señor. Y esto, nadie dice nada. Y ese señor lo sigue inculpando, lo sigue inculpando. Ya estuvo en la cárcel, ya pasó. Y el Estado, ¿quién lo oculta? De los abusos que comete, como en este caso. Háganme el favor, señor este Lucas. Qué vergüenza me da. Todos los abusos que se cometen en nuestro país. Y nada, vámonos de Odebrecht, igualito va a quedar. Qué vergüenza, señor. Realmente, se me cae la cara de Odebrecht. Ojalá que no. Ojalá que no pase lo mismo en el caso Odebrecht. Tenemos más llamadas del público en la línea. Dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós, cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve. ¿Me permite un papel para... Sí, claro que sí. Muy buenos días. Adelante, escuchamos. Buenos días. Mire, yo soy desgraciadamente esclavista. Ahí se quedó mi plata. Yo deposité en enero y en marzo creo que... ¿Podría acercarse un poquito más al teléfono, por favor, que no lo escuchamos claramente? Sí. Este... Yo... Puse mi plata en dólares y en soles en enero. Y creo que en marzo, abril, quebró la... 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 Entonces, resulta de que ahora yo llamo... Porque ahí dan una dirección. Pero es imposible comunicarse. Porque me comunican que no existe, hago la... La consulta, que no hay un sitio... O sea, que no recibe tampoco la consulta. Parece que fuera la misma política del señor Marrique. Es estar porque... Como le digo, yo no sé cómo averiguar. No hay un nombre telefónico. No hay un sitio donde ir. Es un misterio, señor Lucas. Si tuviera toda la bondad de ese señor que está encargado de esto, que diga, ah, ¿dónde podemos consultar? Porque yo tengo, como le digo, certificados con mi esposa y el mío aparecen ahí los certificados. Pero... Consulto, pero nadie da respuesta, señor Lucas. Gracias. No, muchas, muchas gracias por llamar. Sí, eso fue increíble, ¿no? Porque han pasado una cantidad de juntas liquidadoras. Y... Y yo creo que la... La constante ha sido que no han rendido cuentas. Además, hubo un momento en que se hizo la denuncia precisamente de la discriminación. Es decir, habían algunos cladistas privilegiados que sí les devolvieron su dinero rápido, como ocurrió en el otro caso, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de los hermanos Zarzar? ¿Cómo era que se llamaba la...? Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Que también hay un escándalo, ¿no? Porque habían... O sea, miembros de las Fuerzas Armadas que no tenían explicación cómo era posible que tenían su dinero ahí y que lo recuperaron rápidamente y hasta desaparecieron de las listas. Tenemos más llamadas del público en la línea 251-9422-467-4499. Tenemos otra llamada del público. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Aló. Buenos días. Adelante. Buenos días, señor Lucar. Señor Lucar, quería comentarle lo siguiente. Lo de obras, lo de veajes, todas esas cosas que hacen contra nosotros. No tenemos cómo desreglarlo. Así que yo pienso que sería posible una iniciativa popular para sacar un decreto ley o de otro nombre, la iniciativa popular legislativa. Y que usted toque un tema, lo debate, y sea que usted lo planteó a un gobierno, entonces vamos a firmar y va a ver usted la revolución que podríamos hacer. Gracias. Espero su comentario. No, no, gracias. Sí, no, yo creo que lo que está pasando es sumamente crítico, ¿no? En términos políticos, ¿no? Pero es un tema sobre el que vamos a hablar extensamente luego de la pausa y de terminar nuestro encuentro con el señor Carlos Manrique después de tantos años. Tenemos otra llamada al público en la línea 251-9422-467-4499. Adelante, por favor. Escuchamos. Señor Lucar, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? No, solamente aprovecho esta ocasión muy importante, muy importante, porque en mi época de juventud yo he trabajado con el señor Carlos Manrique. Mi nombre es Abel Castillo. Por supuesto que me acuerdo muchísimo de ese gran maestro que está a su costado, señor Lucas. Y a pensar de mucha gente, para mí, para mí ha sido realmente un gran ejemplo para mí porque trabajó, trabajó mucho, mucho. O sea, usted no cree que lo que había era una pirámide, es decir, que iba entrando gente que traía dinero, con el dinero que traía esa gente nueva se le pagaba los intereses de la gente anterior y iba creciendo. El problema es en el momento en que ya no entrara más gente y ya colapsara tu capacidad de pago, porque tú pagabas con la plata, o sea, los intereses a uno con la plata de otro, no con las inversiones. Falso, señor, falso, falso, yo le digo con conocimiento de causa, yo he trabajado ahí, yo he sido cajero ahí dentro de la empresa. Porque yo, mire, yo he ingresado a esa empresa estudiando en un instituto que pertenecía a CLAE, ¿me entiendes? Entonces, yo soy testigo de eso, la gente estaba conforme con los intereses que se le pagaba, jamás, jamás faltó, jamás hicimos faltar un centavo a la gente. Por eso, por eso, el miedo que tenían los bancos hacia CLAE era eso, ¿no? Y digo, la consecuencia de eso es que CLAE ha sido intervenido, a mi manera de pensar. Bueno, yo le agradezco mucho por su llamada. Tenemos que ir terminando ya, don Carlos Manrique. Usted insiste en su posición, esto no era una pirámide, y usted cree que si no hubiera habido intervención del Estado no hubiera ocurrido lo que pasó. Los hechos lo han demostrado, señor Lúcar, de que no era una pirámide. Teníamos, como acaba de decir el oyente que ha llamado, un instituto superior tecnológico, Ramón Costilla, con local propio en el Girón Carranza. Todos los locales de CLAE eran propios, lo cual es una buena inversión también. Está rindiendo y esa plata es la que en este momento está sirviendo para devolverle a los CLAEistas. Como ha dicho una oriente, parece una burla, efectivamente. Si ha puesto 3 mil, 10 mil o 100 soles, es respetable la persona. Ahí ha puesto algo poco o bastante. Pero yo sí felicito a la Junta Liquidadora porque ya comenzó a devolver. Ahora es importante que las autoridades del Estado digan, bueno, el año 93 las autoridades del Estado se equivocaron y causaron un atropello, causaron la caída de CLAE, porque hasta ese momento no había problemas. Entonces tenemos que resarcir a los clientes. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Va a demandar al Estado peruano para lograr esto? Yo no puedo hacer nada. Estimo que los CLAEistas que están unidos y vienen luchando heroicamente tantos años, harán sus gestiones. Y estimo también que las autoridades van a tener tal corazón y tal inteligencia y tal humanismo de decir, bueno, el Estado causó el problema, el Estado que cubra a los CLAEistas y que no necesite demandas ni marchas ni nada, sino que simplemente contribuya a que cada CLAEista recupere el bienestar que tiene bien merecido porque esos fueron sus ahorros. Muchas gracias a Carlos Manrique, expresidente de CLAE, por estar con nosotros esta mañana. Señor Lucar, un honor estar acá también y verlo a usted después de tantos años. De tantísimos. Deseándole muchos éxitos siempre. De tantísimos años. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestro auspiciador. En la vida lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y ser valientes para elegir quién queremos ser. Yo elegí la Universidad Wiener. Universidad Wiener, tú eliges. Prueba de aptitud, 22 de enero. Vamos a la pausa y regresamos con el general Máximo Ramírez, ex jefe de defensa legal de la Policía Nacional.